Es un video, por las fuerzas haces eso. Es un video muy avanzado. El día es rockero. Él es... ...al más joven, por eso dicen ese... ...peinado. No, ese es de Eliemo. Jajaja ¿Cómo se llamen al jugador de escuchbord? Que tiene su cabello. Como yo... ...le... Y... Él es... Inche arena en mar. Cuidado con el mar.